Vamos a ver otra fotito. Tenemos ya 33 participantes. NUS, Comisión 27, Cambie. Pacheco, Comisión 16. Meneses, Comisión 9. Ortiz, Comisión 11. Bien. Pacheco, 16. Markendorf, debe ser Markendorf. Bien. Roma, Comisión 28. Meneses 9. Ortiz, ¿por qué? Sáquenle la de la comisión, así veo el nombre completo. Perfecto. Meneses, ¿está? Bien. Perfecto. ¿Ortiz? Sí, doctor, acá estoy. Buenas tardes. Hola. Ya que lo de Comisión 11, así veo Ortiz, BR, nada más veo. Ortiz, bravo, hay cambio, doctor. Es por Bedelía, por eso. ¿Y Bedelía dónde anda? ¿No anda Bedelía? ¿Acá no entró Bedelía? No, la quedó registrada de la clase anterior, por eso. Ahora lo cambia. Está bien, así veo los nombres. Bueno. Bueno. Vamos a mirar a ver si están caras dormidas, cansadas. A ver, a ver, a ver. Hoy, hace un rato, se me cortó internet. Volvió, se cortó. Eso es un problema. Ahí veo a alguien que entró. ¿Quién está en Bedelía? Y yo no sé si la Bedel... No dice quién es. ¿Yamila? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Se fue? Bueno. Bueno. Espero que hoy no me... Es decir que internet no tenga inconveniente. Si alguna vez se corta internet, y bueno, me quedo sin internet, les mando un mensaje por datos móviles del teléfono al grupo de clínica, y bueno, establezco a ver cómo... cómo podemos remediar el asunto en otro momento con mi Zoom particular. Porque los días que tenemos, lunes y jueves a las 20. Bien. y espero que esta noche no me pase lo del jueves pasado, que de repente me entraron carteles ahí de amenazas, de virus, qué sé yo, y algunas fotitos que yo espero que no les haya parecido a ustedes. Una foto bastante, bastante subida de tono. Espero que haya sido casualidad y no algún pícaro que se introdujo, digamos, porque no entiendo muy bien. Zoom tiene mala fama, Zoom, de que puede ser hackeado, que... en fin, no sé hasta qué punto pueden interferir con lo nuestro. Ah, Sofía Fernández Torres se sonríe, espero que no les haya aparecido a ustedes la foto, ¿no? Porque yo no estaba compartiendo pantalla. Me aparece en mi pantalla, me aparecieron cosas... ¡Qué barbaridad! Bueno. Tal es así que le mandé un mail a la doctora Galarza diciendo que necesitaba una explicación de los de la plataforma para asegurarme de que esto, que fue muy bochornoso, si lo hubieran visto ustedes también, bueno, ni me contestaron. Así que, bueno, espero que esto haya sido nada más que una casualidad. No sé si tiene algo que ver con Miró, porque una alumna me mandó en el foro diciendo que con Miró tuvo un problema, que la computadora se apagó, que no sé qué cosa. Yo hasta ahora nunca había tenido noticias y con Miró hubiera habido problemas. De todas maneras, lo de los mapas mentales es algo voluntario que ustedes pueden seguir haciendo como apunte, como ejercicio. La otra cosa es, si no pude averiguar y tampoco nadie me contestó, ¿cómo podemos hacer ese interrogatorio simulado, del paciente simulado que yo les dije, en un par de tareas, ustedes tienen que elaborar en melena y en pirosis, un paciente imaginario que tiene una patología que le causa ese síntoma. Y escribir el diálogo, ¿no es cierto? Doctor, ¿qué pregunta? Paciente que responde, ¿cómo se desarrolla el interrogatorio a un paciente que viene por pirosis o por melena? ¿Qué le preguntarían? Ese es el ejercicio. Ahora, la idea sería poder grabar ese interrogatorio en el molde que yo les voy a mandar en algún momento, cuando vean cómo se puede grabar un interrogatorio, que es lo más interesante, para poner en el molde, que ya creo que hablamos del molde, del PowerPoint de los casos clínicos, ¿verdad? ¿Coneto? ¿Hablamos de eso? ¿Del molde? Sí. Bien. Yo estoy haciendo ahora, el próximo, para la semana que viene, uno que estoy elaborando, una hemorragia digestiva alta, un escenario, donde acabo de hacer el interrogatorio con mi señora. Lo que pasa es que yo lo puedo grabar en la notebook. Ustedes, estando solos, tienen el libreto, van a escribir el guión, pero no sé cómo lo van a poder hacer con alguien, a menos que en su casa haya alguien con quien pueda darle el libreto para que haga de paciente, y ustedes de médico preguntando, y el libreto que debería contestar. La otra es por teléfono, con un compañero, pero no sé después cómo se digitaliza ese audio para ponerlo en el PowerPoint, porque el PowerPoint dice, insertar audio, y dice, en línea, es decir, grabar en el momento, o bien desde un archivo de audio de mi PC. Bueno, si alguien puede investigar cómo hacerlo, después, la semana que viene, me comentan, a ver si podemos resolver eso. Bien. Doctor, la última... Perdón. Doctor, yo lo hice en la primera actividad, y lo armé un diálogo en Word nomás, ¿está mal entonces la actividad? Sí. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que usted me manda algo en Word, va a mi disco, y se pierde la multitud de archivos que hay en el disco. No, en realidad, lo puse en el drive, y también en el texto en línea. No, es que no es necesario al drive. No es necesario. Con que lo pongan texto en línea, yo lo veo perfectamente. Bueno, entonces puede ser digitado también, o solo vale si es grabado en voz. No, 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 son dos cosas diferentes. Una tarea, pirosis, melena, imaginar un paciente que tiene una patología, por ejemplo, melena, puede tener, bueno, puede tener una gastritis erosiva, puede tener una úlcera dodenal, puede tener un cáncer gástrico, es decir, algo que sangró y tuvo melena. Elijan la patología del paciente, y el médico tiene que descubrir, digamos, usted va a ser médico y paciente. Entonces, si un paciente tiene un cáncer gástrico, escriba el libreto, que le pregunta, que le contesta, que le vuelve a preguntar, que le contesta, cómo se va desarrollando el interrogatorio de un paciente que tiene un cáncer gástrico y consulta por melena, o tiene una úlcera dodenal y consulta por melena. Desarrollen el interrogatorio. Eso lo escriben, digamos, en el editor de texto en línea. Yo voy a ver ese diálogo, ese libreto, y esa es la base para después poder grabar ese interrogatorio entre dos personas, uno que haga de médico y el otro de paciente. Ese audio, más adelante, lo podemos insertar en un caso completo, en un caso que tenga un fondo de pantalla que simule en consultorio o en la guardia ese interrogatorio y después con los botoncitos, bueno, la radiografía, algún signo, laboratorio, procedimiento, y ya van a ver, ahora, a lo mejor les muestro, me adelanto y les muestro lo que les voy a mandar la semana que viene, pero la idea es ir construyendo el caso clínico que se incluya en el interrogatorio y además el examen físico y los procedimientos. Ese trabajo supongo yo que les va a hacer retener mejor, digamos, entender mejor las patologías, ¿verdad? Porque si no, yo veo que las clases es un PowerPoint, a lo mejor no mucha ilustración, todas las patologías juntas, entonces, por ahí retener, digamos, el caso clínico creo que va a ser beneficioso. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de hemorragia digestiva, de todas maneras, Nis me va a decir ¿es Nis o Nus? Nus, Janina, eso, está enfrente mío acá, cuénteme cuál fue la última clase, hey, ¿a qué le está haciendo estriptiz? Ah, no, Fabri, Eli, ¿hace calor ahí? ¿acá hace un frío con resistencia terrible? No, acá hace calor doctor, ahora hace un poquito de frío. Vino una ola polar acá, bueno, cuénteme, bueno, ya que estamos, Fabri, cuénteme, ¿qué vieron en la última clase y cuándo? Se vio pancreatitis, creo, aguda. ¿Ya empezaron? ¿Pancreatitis aguda o crónica? Las dos. ¿Las dos vieron? Sí. Las flautas. Voy a tener que apurarme, yo voy a tener que mandarle más casos clínicos porque se ve que están avanzados con el programa. ¿Y leí algo de que la semana que viene no tienen teórico? No, que yo sepa, no hubo, esa semana no hubo un teórico. Ah, ¿esta semana la que no hubo teórico? No, hubo uno, hubo el de pancreatitis nomás. Hubo uno, pero leí en el foro de avisos que la semana que viene no hay teórico. ¿Puede ser que hayan leído eso? Bueno, después me voy a cerciorar. Bueno, vamos a hablar un poco de hemorragia digestiva alta, ya vieron. De manera que ya saben mucho de hemorragia digestiva alta. Bueno, les voy a contar cómo era el tema de la hemorragia digestiva hace unos cuantos años atrás, allá entre el 70 y el 80. Venía un paciente con, refiriendo hematemensis y melena, y nosotros no teníamos muchos elementos para evaluar, digamos, la gravedad del cuadro. porque ya desde entonces se sabía que el 80% de las hemorragias digestivas altas, digamos, provenientes del estómago, se detenían espontáneamente. Entonces, venía un paciente refiriendo hematemensis y melena, así podíamos más o menos calcular el volumen de sangre perdido preguntando al enfermo y guiándonos un poco por la presión arterial. Esto hasta hoy es una manera de evaluar la magnitud de la pérdida. Se dice que hasta de 50, 100 centímetros hasta 500, 700 centímetros el enfermo conserva la tensión arterial normal, su cifra es normal. Si es mayor de 750 y hasta un litro 200, un litro y medio y acostado más o menos conserva la presión, empieza con taquicardia, 100, 110 por minuto y si lo siento hay hipotensión rotostática. Es decir, hay una hipovolemia oculta por los mecanismos compensadores de vasocontricción. En la descaradrener, en la vasocontricción mantiene la presión arterial acostado pero sentado, ese mecanismo falla y baja la presión arterial más de 20 milímetros de mercurio en la sistónica. Si la hemorragia es mayor a 1500, el paciente puede presentar hipotensión estando acostado, hipotensión severa, menor de 80 milímetros o 90, 80 de sistólica, menos de 60 milímetros de media y signos de shock. Si la hemorragia es mayor de 2 litros es probable que el shock sea irreversible, que el daño provocado por la hipoperfusión sea irreversible. ¿De qué morían estos pacientes? ¿De qué mueren estos pacientes que tienen hemorragias masivas? más de 2 litros y bueno, primero disminuye el gasto cardíaco y después aparece el shock, es decir, la hipotensión, los mecanismos de compensación fallan y hay una disminución del flujo coronario y hay un sufrimiento miocárdico difuso que puede llevar a una rinda y al paro cardíaco. Entonces, venía un paciente con esa historia de sangrado, lo internábamos, en general se ponía una sonda nasogástrica para ver si el sangrado era activo o no, era la única manera que teníamos de saber si la sangre era el sangrado activo o era un sangrado antiguo, es decir, dejó de sangrar. La pregunta Vanina la tengo enfrente, por eso le pregunto, sonda nasogástrica, ¿cómo sabemos si el sangrado es activo o si el sangrado es pasivo? Es decir, ya dejó de sangrar y hay sangre. ¿Cómo sabemos? Rápido. ¿No se le ocurre? ¿Por el color? Es claro. ¿Entonces? Diga, si es color tal. Si es activo y si es más apagado como borra de café. Claro, si es rojo, sangre roja es un sangrado activo por sonda nasogástrica. Si es borra de café es algo que está retenido en el estomado y no está sangrando actualmente. Era la manera de, más o menos, bueno, la presión venosa ya en aquel entonces se canalizaba al paciente, se medía PVC, se reponía líquido, digamos, fisiológico o sangre entera, se usaba sangre entera. Hoy día prácticamente los bancos de sangre no tienen sangre entera, tienen la sangre fraccionada, sí, glóbulos rojos desplamatizados por un lado, plasma por otro, concentrado de plaquetas por otro. Es decir, los tres componentes de la sangre separados. Y bueno, yo no sé honestamente si es para facturar más porque facturan una unidad de sangre y resulta que antes se facturaba, digamos, el plasma, los glóbulos, todo completo. Ahora no, ahora una unidad que se factura es una unidad de glóbulos, una unidad de plasma por separado. Yo creo que si uno cuenta con sangre entera y el individuo perdido sangre entera hay que darle sangre entera, pero bueno, actualmente como es difícil, digamos, en algunos lugares conseguir sangre en el momento, lo que se hace es hacer fisiológico y solicitar glóbulos rojos desplamatizados o sangre. Vuelvo a repetir, hoy día se usa concentrado, digamos, glóbulos rojos desplamatizados y fisiológicos fisiológicos de entrada. Antes usábamos sangre entera porque no había separación, no había en los bancos de sangre, digamos, la sangre separada del plasma y glóbulos. Bien, ¿y cuánto hacíamos? Y más o menos a ojo, es decir, hacíamos fisiológico y calculábamos menos la pérdida por este parámetro que yo les digo con respecto a la tensión arterial y íbamos transfundiendo. Bueno, por ahí, por la santa nasogástrica también hacíamos lavados continuos y lavados con agua helada y monitorizábamos lo que venía por la sonda. El enfermo dejaba de sangrar, como ocurre habitualmente, el 80% de los casos cede el sangrado activo y bueno, nos íbamos a dormir y al otro día o a la madrugada la enfermedad la doctora está sangrando otra vez el paciente. Venía sangre roja otra vez por la nasogástrica. Bueno, vuelta a ser lavado, vuelta a pasar sangre y por ahí se detenía otra vez y pensábamos que ya el tema estaba solucionado y en la espera resulta que volvía a sangrar, volvíamos a transfundir y cuando nos damos cuenta era un enfermo politransfundido. Entonces, el tema era decidir cuándo intervenir al paciente. Si uno esperaba mucho y lo politransfundía, este paciente estaba en muy malas condiciones quirúrgicas. Pero también apurarnos a la cirugía cuando iba a dejar de sangrar la lesión y hoy sabemos y podemos hacer un pronóstico si esa lesión sangrante qué posibilidades de resangrado tiene. Y para eso utilizamos Camila Meneses, ¿qué utilizamos? Camila ¿Hola? ¿Está escuchando? Sí, doctor. Y bueno, cuénteme que ahora hoy podemos saber más o menos con cierta aproximación si el paciente tiene riesgo de resangrado o no. ¿Cómo hacemos hoy día? Hágase de cuenta que estoy tomando el oral, Camila, póngase nerviosa. ¿Y se utilizan predictores clínicos? ¿Por qué no me aparece el cuadradito amarillo que usted me está hablando? Camila, cuéntenme hoy día cómo podemos saber si el paciente va a volver a sangrar o no, si tenemos que operarlo o no. ¿Se utilizan predictores clínicos? No. Es fácil. Hoy día contamos con un elemento que es la endoscopía, la videoendoscopía digestiva alta. Entonces, con la videoendoscopía nosotros podemos saber, digamos, si hay un sangrado activo, si el sangrado es arterial y en chorro, si es en napa venoso, si dejó de sangrar y ya es pasivo y se ve un vaso, se ve es decir, y eso es una clasificación que nos dice la posibilidad, la localización, el tipo de hemorragia, si es un 1A tenemos que actuar rápidamente, si es digamos un 2B o C la posibilidad de resangrado es remota, entonces no tenemos que hacer otra cosa, más que el tratamiento digamos del síndrome ulceroso. ¿Cómo se llama esa clasificación? Eso es pregunta de examen. Clasificación de Forrest. De Forrest. Tenemos que saber más o menos de memoria cómo es la historia. Entonces, vuelvo a repetir, al no haber procedimientos endoscópicos, al no poder digamos tratar localmente la lesión, ya sea con clip, ligadura, adrenalina, todos los métodos que ustedes conocen, ¿no es cierto? La electrofulguración de las lesiones por vía endoscópica y era la cirugía a cielo abierto, había que abrir el paciente e ir a hacer digamos una vagotomía con una pilaroplastia con si la ulcera era duodenal, con vagotomía, en fin, eran procedimientos quirúrgicos a cielo abierto y con gran mortalidad. hoy día digamos esto ha cambiado. La otra cosa que ha cambiado es la prevención de la hemorragia digestiva en los pacientes de terapia intensiva. En las terapias intensivas solíamos tener bastantes episodios de hemorragia digestiva por el estrés, por el trauma. Desde el momento que se empezó a usar analgesia, sedación, pareciese que estas úlceras de estrés sangrado por úlceras de estrés han ido disminuyendo y la protección gástrica. Bueno, dicho esto, es para que ustedes vean cómo el progreso de la medicina va llevando a manejar patologías en forma diferente disminuyendo la borromortalidad con la aparición entonces de técnicas que facilitan el diagnóstico y el tratamiento. Otra cosa que quería recordarles es algo que no sé si mencionaron que es una entidad que se manifiesta por trastorno digestivo es una gastropatía es decir una enfermedad digamos digestiva una gastropatía que es el primer síntoma o los primeros síntomas la dispepsia la pirosis esa mala digestión esa pesadez digestiva o dolor que puede aparecer después de las comidas o pirosis pero que están causadas por un trastorno que lo van a ver recién el año que viene y que es la falla crónica de un órgano que tiene uno a la derecha y uno a la izquierda me estoy refiriendo a qué patología que se manifiesta inicialmente por trastorno digestivo la insuficiencia renal crónica el paciente con insuficiencia general crónica consulta la mayoría de las veces por trastorno digestivo y uno puede hacer endoscopía y se encuentra con a veces una gastritis erosiva y se encuentra con un hematocrito bajo sangre oculta en materia fecal piensa que esto es la anemia por una pérdida digestiva mínima y resulta que se combina con la anemia de la insuficiencia renal y estos pacientes si uno los trata digamos como un paciente ulceroso o con una gastritis con inhibidores de la bomba de protones anti-H de receptores de la histamina es decir realmente no responden muy bien al tratamiento ¿por qué? porque realmente mejoran su trastorno dispéptico con la diálisis mejoran con la diálisis por eso tener en cuenta siempre que un paciente con molestia digestiva una de las cosas que tenemos que pedir de rutina es una urea o una creatinina bien dicho esto vamos a compartir la pantalla y les voy a mostrar algún caso este de años anteriores como veíamos antes de tener este modelo de las teclitas del caso clínico con los botoncitos abajo teníamos un powerpoint a ver voy a poner el sonido compartir sonido de la computadora dice compartir aparatos digestivos esto en el 2015 así que hace 5 años atrás solamente teníamos esta posibilidad hemorragia digestiva alta teníamos un paciente caso 1 paciente de 50 años quien consulta por haber presentado deposición de materia fecal negra y maloliente tiene antecedentes dispépticos no refiere ingesta de antiinflamatorios y bebe alcohol con moderación se escucha bien Camila o la Nina se escucha bien en decúbito la frecuencia cardíaca es de 80 por minuto y la tensión arterial de 130 80 de pie la frecuencia cardíaca es de 100 por minuto y la tensión arterial 110 70 la piel se encuentra con coloración y temperatura normal está lúcido y colaborador bien el hecho de que tenga la piel con coloración y temperatura normal nos indica que el paciente probablemente no 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 tenga signos de hipoperfusión periférica además la tensión arterial está en cifras digamos aceptables hay un mecanismo de compensación que estando en decúbito se mantiene con una presión normal y se pone en evidencia digamos esa hipovolemia oculta de líquido que salió del torrente vascular pero la vasocontrición adapta el continente al contenido es decir se entiende entonces ¿cuál es la pérdida estimada y la gravedad? la pérdida estimada a ver ¿a quién tengo por acá? vamos a preguntar a jurado Julián está con unos poderosos auriculares así que me está escuchando bien ¿cuál sería más o menos la pérdida de un paciente que está normotenso en decúbito y tiene más de 20 milímetros de sistólica más baja cuando se lo incorpora más o menos 750 750 sí 750 un litro bien y ¿qué hacemos con este paciente? bueno vamos a agruparlo vamos a pedir un hematocrito entonces Medeiros que la veo escribiendo digamos ahí dígame le pedimos un hematocrito ¿y qué hematocrito va a tener el paciente? rápido hola ¿me escuchás? sí la escucho ¿qué hematocrito va a tener paciente? ¿va a estar anémico? ¿qué significa va a estar anémico? va a tener hemoglobina baja ¿le parece? hematocrito hematocrito bajo depende de la acción si es crónico o agudo a ver ¿quién habló? porque no me aparecen todos acá y no puedo verlos a ver si los puedo ver a todos no no los puedo ver a todos ¿quién está hablando? cuente jurado jurado dígame bueno entonces no el tema es así viene con melena usted me dijo que perdió un litro ¿sí? entonces yo le pregunto ¿cuánto es el hematocrito? ¿doctor puede ser que esté normal? ¿el hematocrito va a ser normal porque pierde sangre entera? bueno no la respuesta correcta es la es decir es la primera palabra después lo piensa y todo eso pero ¿cuál es la respuesta? depende ah depende 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 porque este señor digamos puede haber sangrado hace 24 horas ¿sí? la sangre digamos un sangrado por ejemplo un un 2 o uno uno B o un 2A o uno B o un 2A encontraríamos un 2A y esta sangre se fue eliminando por el tubo digestivo y dio una melena como el paciente transcurrió 24 horas el hematocrito desciende ¿por qué? porque toma agua extravascular es decir del interticio del interticio toma agua y va componiendo su bolemia ¿eh? está oligúrico es decir para evitar la pérdida la pérdida más mínima y el hematocrito desciende porque se diluyó ahora si lo tomamos a las 6 horas 8 horas 6 horas del sangrado el hematocrito va a estar igual que el que tenía antes y si el que tenía antes era normal va a ser el habitual de él ahora puede pasar que este paciente haya tenido algún episodio de sangrado oculto etcétera y esté anémico por esa causa pero es raro por eso que uno le pregunta si es la primera vez si ha tenido ya disposición en esta naturaleza si ha tenido aumento de sangre entonces el hematocrito va a depender del tiempo transcurrido para que desde el interticio se introduzca agua al torrente circulatorio para compensar la bolemia y entonces ahí diluye la sangre porque claro si yo le hago un hematocrito ahora y sangró hace unas horas nada más si yo tengo un balde con 5 litros de vamos a suponer de sangre voy a tener un hematocrito normal de 40% 60 de plasma si yo de ese balde tomo una muestrita y voy a tener la misma composición tomo una tacita y veo que tengo 40 de hematocrito 60 de plasma en una muestra del balde del balde de 5 litros ahora si pasa el tiempo alguien con digamos y se perdió de ese balde de 5 litros se perdió un litro un litro y medio viene alguien con una manguera y le echa agua entonces voy a tener la proporción de líquido mayor que la proporción de glóbulos rojos porque está diluido se entiende bien doctor señor puede ser que el vaso tenga una reserva de glóbulos rojos ¿ah? puede ser que el vaso tenga una reserva de hemácias o no el vaso el órgano porque yo dije de un vaso o un tachito el órgano no, no, no es muy pequeño no hay no es que va a poner glóbulos rojos al torrente sanguíneo no, no viene una compensación por ese lado no sé digamos el órgano el vaso produce hemocateresis destrucción de glóbulos rojos no, no hay no hay una reserva que si yo pierdo este alguien me va a llevar la médula o el vaso o alguien me va a llevar glóbulos rojos a la sangre se perdieron y se perdieron perdió sangre perdió ahora el mecanismo después de producción de glóbulos rojos es más largo van a aparecer todos los policromatófilos van a aparecer los rojos inmaduros va a haber una una producción un estímulo de ritopoyetina y producción de glóbulos rojos para compensar esa anemia que me produjo tardíamente la hipovolemia la hemorragia entonces después de la hemorragia va a haber anemia por esa pérdida y esa anemia se va a restituir el organismo volcando glóbulos rojos a la sangre pero no inmediatamente bien entonces vamos a ver la endoscopía de este paciente y es se ve bien una úlcera un nicho en el búlbodo de enal se ve bien y acá un forrest 2C es una imagen nacarada esto ya las posibilidades de resangrado es muy alejada entonces se le da al paciente pautas de alarma se lo trata digamos con inhibidores de la bomba de hidrógeno se podía investigar en la endoscopía si hay helicobacter digamos involucrado para hacer el tratamiento antibiótico correspondiente conducta terapéutica el riesgo de recibida ya vimos y la conducta terapéutica la dijimos el tratamiento digamos el síndrome hipauta de alarma vamos a ver otro caso paciente de 45 años con antecedentes de dolor epigástrico no refiere ingesta de aire ni alcohol tuvo vómito en pozo de café el tacto rectal bien vemos acá estas imágenes que es sangre ya digerida es sangre que ha estado en contacto con el clorhídrico frecuencia cardíaca 100 por minuto tensión arterial 110 80 hay frialdad y palidez en pies y manos la conciencia es normal bien esto ya está hablando de una pérdida mayor ya hay vasoconstrición periférica marcada hay frialdad en extremidades y ahí ya estamos pensando que esto puede ser una pérdida mayor ya casi alrededor del litro y cuarto del litro y medio bien lo mismo grupo sanguíneo y RH hematocrito el laboratorio digamos uno dice de rutina y en el enfermo con una patología grave que entraña peligro digamos de vida ingresan generalmente hoy día a las unidades de cuidado intensivo cuidado intermedio o en la sala de emergencia una observación inicial pero en esos sectores es de rutina pedir algunos exámenes como por ejemplo el hematocrito la glucemia la urea la urea hematocrito o hemoglobina entre otras cosas dependiendo por supuesto si es un paciente respiratorio gases sanguíneos o ionograma entonces en este paciente vamos a proceder es decir el tema de la sonda nasogástrica es discutido es decir hoy día es discutido hay autores que se inclinan por colocar una sonda nasogástrica hacer lavado gástrico con agua helada hacer un lavado para que la endoscopía que de rutina hay que hacer en estos casos se pueda ver un mejor campo visual eliminar por la nasogástrica pero la colocación de la sonda nasogástrica entraña una molestia para el paciente se puede colocar en las fauces de chilocaína en la sonda que es una sonda nasogástrica el paciente en general tolera hay algunos que siguen pregonando el lavado gástrico y otros no de todas maneras en una paciente que yo les voy a mostrar un caso clínico van a encontrar que está con una sonda nasogástrica bueno se hace una videoendoscopía acá hay un nicho ulceroso en el fondo falta de relleno perdón se ve el nicho se rellena y se ve un forest 2A es decir el vaso visible la posibilidad de resangrado es más alta es entre el 25 y el 55% de manera que el paciente debe ser hilado repuesta a la bolemia con solución fisiológica de glóbulo rojo desplomatizado y tratamiento de la ulcer tratamiento antiulceroso paciente de 65 años con antecedentes de síndrome ulceroso presentó en la fecha abundante vómito hemático y melena la frecuencia cardíaca es de 120 por minuto la tensión arterial de 90 a 60 se halla sudoroso pálido inquieto y excitado bueno acá ya la cosa es más grave tiene claros signos de hipoperfusión como es la frialdad la sudoración de piel la inquietud el paciente digamos encefalopático por shock comienza con excitación primero y después sigue el sopor la somnolencia esto ya es grave ha perdido casi un 40% 35 40% de la bulemia unos 700 dos litros y también lo que tenemos a mano generalmente es fisiológico sangre y hacemos la endoscopía acá lo que se ve es un sangrado uno ve es un sangrado en Napa pero abundante y esto de la posibilidad de resangrado es que esto hay que buscar el sitio de sangrado y hacer el tratamiento correspondiente es decir cualquiera de los métodos que vamos a ver más adelante paciente de 60 años úlcera dodenal diagnosticada hace 6 meses presenta hematemesis y sangre roja en el tacto rectal no tiene antecedentes de patología cardiovascular ni respiratoria sangre roja en el tacto rectal habitualmente la sangre roja en el tacto rectal es una hematoquexia y es el signo o la sospecha de una hemorragia digestiva por debajo del ángulo de trace pero en ciertas ocasiones cuando el tránsito intestinal está acelerado puede haber puede haber hematemesis es decir la hematemesis nos está indicando sangrado por encima del ángulo de trace y esa hematemesis si es de sangre roja habitualmente es de esófago malo origués o varices esofágica si el sangrado es muy abundante de estómago puede tener sangre roja en el vómito mezclada a lo mejor con pozo de café o pozo de café pero puede haber sangre roja y el tránsito acelerado nos está indicando de que esa hemorragia digestiva alta se está perdiendo sangre roja que no llegó a ser melena porque no hubo tiempo de actuar las bacterias intestinales para transformar esa sangre y darle la característica de una melena es decir esa sangre ha estado menos de 8 horas de 6 horas en contacto con el tubo digestivo con el intestino ingresa a la guardia con una frecuencia cardíaca de 130 por minuto una tensión arterial de 70 a 40 la piel fría y pálida y está estuporoso bueno esos son francos signos de shock 70 a 40 es una por ciento eh así y y y y y y y y y Gracias. Gracias. Doctor, no se la escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Se escucha. Bien. Vemos la videoendoscopía y vemos el FORRES 1B, alta posibilidad, tratamiento con los métodos que vamos a ver ahora más adelante. Paciente de 60 años, úlcera dodenal diagnosticada hace 6 meses. Presente de 25 años, quien con el esfuerzo del vómito presentó dolor retroexternal y hematemesis. Ingresó a la guardia con una frecuencia cardíaca de 90 por minuto, una tensión arterial de 110-80, en decúbito, manos y pies fríos y la conciencia normal. Bueno, ustedes ya imaginan qué es esto, creo que lo vimos. El Mallory Wade, de Carlos del Mallory Wade. No se los muestro porque ya lo vimos en otro caso. Paciente de 25 años, con antecedentes de telangiectasia, presentó una deposición oscura, por lo que consulta. La frecuencia cardíaca es de 86 por minuto. La tensión arterial de 120-80, no hay hipotensión ortoestática. La piel caliente, las conjuntivas pálidas y el sensorio normal. Bien, entonces, estuvo deposición oscura. Ahora, tenemos que hacer el diagnóstico de melena en el interrogatorio, preguntarle cómo era esa deposición. Tenemos que descartar que haya ingerido algo que puede haberle dado el color negro a las heces, como ya vemos más adelante cuáles compuestos pueden ser. Y esto es muy sugestivo de telangiectasia. Dice clic para ver endoscopía y vemos en la mucosa gástrica, telangiectasia, lo mismo que en el rostro. Estas telangiectasias pueden verse también en la uremia, o bien hay otras patologías que pueden cursar con telangiectasia, que son malformaciones micro, malformaciones vasculares. Paciente con antecedentes de pérdida de peso, dispepsia, repulsión a la carne. Consulta por melena y palidez marcada. Presentan en el cúbito una frecuencia cardíaca de 100 por minuto, una tensión arterial de 160. Hay frialdad en extremidades, se encuentra algo excitado. Bueno, ustedes ya están pensando que esta desnutrición con pérdida de sangre tiene todo para sospechar un cáncer de estómago, ¿no es cierto? Bueno, acá está la imagen radiológica, y acá sería una endoscopía como se ve, digamos. Toda úlcera gástrica debe ser biopsiada. Este es un concepto que las úlceras gástricas deben ser biopsiadas. Y además estudiar, digamos, no en este caso el helicobacter, sino cuando no hay sospecha de neoplasia, también estudiar el helicobacter. Bueno, esto... Paciente de 30 años internado en UTI por politraumatismo. Se halla con asistencia respiratoria mecánica. Se observa sangre roja por sonda nasogástrica y hematoquesia. La frecuencia cardíaca es de 130 por minuto, la tensión arterial de 70 a 40, piel fría, con más relleno capilar y oliguria. Bueno, paciente está en shock. Y esto son úlceras no pépticas, que no tienen nada que ver con el helicobacter, ni con la secreción ácida, ni con antiinflamatorio, sino que es el estrés. Esto es lo que les decía, que actualmente esto... Acá ven... Su conexión es inestable, mi conexión es inestable. Espero que no se corte. Así se ven... Gracias. 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 Ah, supongo que ya está. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, pero dice dos palabras y automáticamente queda en silencio usted y se va la señal. ¿Perdón? Que dice dos palabras y se queda tildado su imagen y el audio y no sé si usted sigue hablando, pero no le estamos siguiendo. Y no, porque se corta internet, es un desastre. Es un desastre. Bueno, vamos a seguir a ver si podemos. Bueno, este es un paciente con varices esofágicas. Ya lo pasamos de largo porque ya vimos algo de varices esofágicas. Esta es, digamos, por ingesta de antiinflamatorio. Se ve la endoscopía ahí, un 2B ha tenido... Ya la hemorragia ha cesado, no es activa. Vamos para allá rápido. Este que es... Está compartiendo el sonido del power. Ajá. ¿Y este qué tiene? Vamos a mirar a ver. Esto ya lo habíamos visto. Este es un 1A. Este es una hemorragia en chorro 1A. Hay una que es una úlcera de De La Foix, que es un vaso sanguíneo que hace protrusión en la mucosa de calibre... De un calibre... Rápido, muy bien. Rápido, muy bien. Rápido, muy bien. Rápido, muy bien. Yo no le escucho nada al doctor ¿O soy yo nomás? No, él ni está, volvió Salió, se le cruzó Ahí está, volvió Ah, su micrófono Está apagado Ahí está, reiniciamos audio Bueno, esto es para... Preguntar si el enfermo viene porque tuvo materia fecal oscura Si consumió sales de hierro, bismuto, espinacas, calamares Pero, caramba Gravedad Gravedad Signos clínicos La pérdida estimada Y la categorización de la hemorragia Esto está en todos lados Pero es bueno que ustedes esto lo recuerden Esta es la famosa clasificación La posibilidad de residiva Y las contraindicaciones de la videoendoscopía digestiva Un ángulo inestable Un aneurisma disecante Perforación gastrointestinal Y un shock hipovolémico no compensado De manera que La endoscopía digestiva Como concepto Debe ser cuando el paciente que está en shock Se estabiliza No hacer en el momento que el paciente está chocado Cuando el paciente está chocado Lo que tenemos que hacer es Reponer bolemia Fisiológica Glóbulos rojos Si la cantidad de glóbulos rojos Estamos haciendo Supera Las cuatro Unidades Cuatro o cinco unidades De glóbulos desplamatizados Hacer una unidad de plasma Fresco congelado Y concentrado de plaquetas Si tiene que ser Politransfundido el paciente Una vez que está Estabilizado Ahí sí Indicamos la endoscopía Para cerrar la canilla Las modalidades terapéuticas Inyección de sustancias esclerosantes Inyección de adrenalina Ligudaduras con banda elástica En el caso de venas Clip metálico Electrocoagulación Unio-bipolar Taponamiento con cianacrilato Hay ya glácer Y por ahí en algún caso Se podría llegar Una embolización selectiva Pero ya Eso en un servicio De hemodinamia Eso Digamos Tiene sus Sus indicaciones Cuando uno no Encuentra Un sitio sangrante Y es dificultoso Localizarlo Y uno tiene un servicio De hemodinamia Se podría intentar Una embolización selectiva Indicaciones de terapia endoscópica Sangrado por varices Sangrado por varices Esofágicas Banda Escleroterapia O banda elástica Pacientes con sangrado activo Úlceras con estigma De sangrado Un vaso visible O coágulo adherido El mal origüey Malformaciones vasculares De la gestasia La gestasia vascular Antral Lesión desde la fuente La etiología Según la frecuencia Lodenales Son las más frecuentes Gástricas Várices Drogas de tres Cursi Mal origüey Diagnósticos diferenciales La hemorragia digestiva La hemóptisis La epistaxis La ingesta de disjustos Salas de hierro Bien Vamos a Ver rápidamente Otro caso Tenemos acá Bueno Esto es lo que les voy Este es el caso Que les voy a Subir A la plataforma La semana que viene Entonces Lo que les decía Es esto Un escenario Que ustedes Tienen que Empezar a buscar En internet Un escenario Para el interrogatorio Si es una patología Ambulatoria Si es una patología De guardia Para después Ir agregando El interrogatorio ¿Se escucha? ¿Qué le pasó? Doc No No estamos Escuchando nada ¿Me escucha? No ¿Y esto Por qué será? Es el que tiene Que compartir El sonido También No solo La pantalla ¿Cómo se llama Señora? Emeteria Emeteria Digón ¿Qué edad tiene? 60 años ¿Qué le pasó? Cuénteme Me levanté esta mañana Vomitando mucha cantidad De un líquido oscuro ¿Y alguna vez Ya le había pasado Lo mismo? No Doctor ¿Hoy fue de cuerpo Usted? Sí Cuando llegué A la guardia La enfermera Me puso a la chata Era una caca Muy fea Negra Con mucho olor ¿Tuvo algún dolor? Hoy no Pero desde hace un tiempo Tengo dolor de estómago Después de comer ¿Estás tomando algún remedio? Solamente un comprimido Para la presión ¿Y Ha estado internada Alguna vez? Sí Dos veces Cuando tuve hijos ¿Y esta mañana Le faltó el aire O perdió el conocimiento? Estaba muy mareada Y me agité mucho Al caminar Cuando vine Bueno Emeteria La presión está un poco baja Tiene 80-40 Le vamos a pasar Un poco de líquidos Por la vena Vamos a poner Un tubito En el estómago Y en la vejiga Vamos a sacar Un poco de sangre Para análisis Quédese tranquila Bueno Entonces He estado buscando Algunas imágenes Para ilustrar el caso Encontré esto En internet Here we see An example Of hematemesis I think you can See the Dark brown Nature Of the altered Blood Of course When this blood First bled Into the Gastrointestinal tract It would be Red Frank blood But as it was Acted on by Digestive enzymes In the stomach The hydrocloic acid And the pepsin It was partly digested Into this Dark brown Coffee brown Bueno Esto es lo que Ha vomitado La paciente A la mañana Cuando se levantó Borra de café Es decir Esto Probablemente Sea un sangrado De estómago En Napa Y se ha ido Acumulando En el estómago Y vomitó Borra de café Y tuvo una Deposición Cuando llegó A la guardia Cerca del Mediodía Desde las Siete A las Doce Una Una Que llegó A la guardia Aparece Melena En una Deposición En la guardia Y Acá Se observa Un lleno capilar Lento Esto está Indicando Una mala Perfusión Periférica No encontré El signo De la uña Es decir En realidad Uno Comprimiendo La uña También Se puede Observar Claramente El lleno capilar El signo De la uña Cuando hay Un déficit De perfusión Bueno Acá también Es una Imagen Que la vamos A ver Después Son Sangre Como si Fueran Coágulos En borra De café Pero Coagulada La sangre Bueno No quiero Adelantarles Mucho Porque Esto Podríamos Comentarlo El jueves Que viene Después Que yo Se lo Suba Pero Bueno Vamos A seguir Viendo De todas Maneras Que hacemos Con esta Paciente Bueno Tiene 80-40 Tiene mal Lleno capilar Tenemos que Ir pidiendo Una Canalización Venosa Para colocar Una Vía central Una vía central Y vía periférica En modo Que Se hace Una vía central Con una Función Subclavia Con una Técnica Un poco De anestesia Entonces Tranquilo Un pinchacito Tranquilo Hire Para dos Cosas Primero Para monitorizar Primero Para Infundir Líquidos Y Segundo Para Hacer un Monitoreo De la Presión Venosa Central Para Llevarla Digamos A cifras Normales De 8 Centímetros Al menos De 8 10 Centímetros Introduce La guía Ya estamos Acabando Tranquilo Con De 9 1 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Les hablaron algo de la eritromicina? Porque yo encontré que en España hay inyectable, acá hay un laboratorio que tiene inyectable de un gramo, y en realidad es un cuarto de ampolla, 250 endovenosos. ¿Se recomienda para qué? Para evacuar con el lavado, o bien sin lavado, la evacuación rápida del estómago facilita la visión endoscópica, lo que estuve viendo. Bueno, y acá hay un tutor que es interesante. Para empezar con el manejo inicial de la hemorragia gestiva alta no varicosa, hay que definirla. Bueno, esto se lo dejo para que ustedes tranquilamente, tomando un cafecito, lo vean la semana que viene, para repaso, ¿sí? Modalidades de tratamiento endoscópico. Métodos térmicos, inyectables, métodos mecánicos. Vuelta a la clasificación de Forrest. Una historia clínica que ustedes tienen que redactar con su vocabulario, esta sí es una hemorragia digestiva, digamos, con un Forrest 1A, ahora vamos a ver. Y tienen que redactarlas con su terminología, tratando de no copiar. En la evolución, esta enferma repitió el sangrado y ya estaba estabilizada y se indicó... Una úlcera péptica del antrogástrico. Volvió a sangrar. Esa amenina que ya tuvo, esa hematemesis, se emborra de café, etcétera, correspondía a esta lesión que espontáneamente dejó de sangrar. El 80% dijimos, cede espontáneamente, hay una vasocontrición, se fueron un coagulito en el vaso, es una pequeña arteria que sangra en chorro. Entonces, la hipotensión y el shock favorece también a que ceda la hemorragia, porque baja la presión dentro de la cañería. Pero después, cuando reponemos la bulemia, cuando la enferma mejora del shock, comienza nuevamente a sangrar. Entonces, antes de volver a hipotensarse, ahí se hace la endoscopía y se va a cerrar la canilla. Bueno, se hace un cambio del vaso sangrante. Lo que no entiendo muy bien es que habla de hemóptisis, y si alguno después lo escucha, con tranquilidad, y yo no sé si esto es mezcla de si es inglés, si es medio alemán, no sé qué, digamos, se entiende algo. Una úlcera péptica del antrogástrico, ¿sí? Pero después sale con algo de hemóptisis que no entendí a qué se refiere. Si alguien después lo escucha y puede interpretar el idioma, me lo pone en el foro o me manda por messenger, me lo comunica de alguna manera. Bueno, vamos a salir de acá. Estamos 31. Bien. Les voy a subir entonces un par de casos para la semana que viene, y un cuestionario de repaso de todos los temas que se dieron hasta ahora, 10 preguntitas, y espero entonces que redacten el interrogatorio de un paciente que vino por melena y otro que vino por virosis, que imaginen la patología y el interrogatorio acorde. Entonces, traten de averiguar cómo se puede hacer ese diálogo a distancia con un compañero, o bien, si hay alguien que viva con ustedes, la posibilidad de ensayarlo entre los dos y grabarlo en un archivo de audio, para después pegarlo en el PowerPoint. Ustedes vieron que en el PowerPoint dice insertar video, insertar audio desde mi PC o desde el disco, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que se va bastante bien con el programa, porque veo que ya pancreatitis aguda y crónica, y bueno, digestivo supongo yo que estamos todavía con 10 días de agosto y todo septiembre, y en octubre se comenzará con neuro. Lo que no sé es si hay un examen de digestivo, o la tercera era se toma toda junta, no sé si le dijeron algo, si se separa digestivo antes y después se toma la neuro, o va todo junto a la tercera era en noviembre. Bueno, es tarde, parece que internet se dejó de jorobar, los veo un poco cansados, yo también, hoy fue un día muy agotador, y tragué bastante bilis con este tema de internet, que me cobran una barbaridad, y no se imaginan, acá todos los días tenemos problemas con internet, esto es GigaRed, no sé si cambiarme a Arnet, bueno, señores, me alegro de verlos bien, supongo que estarán estudiando terapéutica, también, no sé, en terapéutica, a ver, Camila Meneses, diga, usted está haciendo terapéutica, sí doctor, y qué han visto en terapéutica, por dónde andan, y vimos antipsicóticos, y hipnóticos, perdón, qué vieron, antipsicóticos, a las miércoles, en digestivo aquí, sí, pero empezamos por neuro parece, y en digestivo, todavía nada, ah, no vieron nada de digestivo, de tratamiento de patología digestiva, en terapéutica no, sí, y además de antipsicóticos, qué vieron, recuerda, ansiolíticos, creo que fue también, bueno, este es un problema, el desfasaje de, yo les diría que, en la medida de los casos clínicos, van a ver en el PowerPoint, ahí, en la parte de, de indicaciones médicas, está en blanco, la idea era que ustedes pudieran editar el PowerPoint, y completar las indicaciones médicas de la patología, pero bueno, vayan, ensayando, digamos, el tratamiento de las patologías digestivas que están viendo, ¿eh? Bueno, eh, nos vemos, el jueves que viene, el jueves es, 27, ya casi fin de mes, ¿perdón? le puedo, le puedo hacer una consulta, fuera de, de lo que es, el tema, de ahora, sí, hoy tuvimos, te peco, la doctora, Miguel, y nos había dicho, que, averiguemos, respecto al tratamiento, de una pancreatitis agudas, con los antibióticos, y, estaba leyendo algunos consensos, y no encontré nada específico, pero dice que no se recomienda el uso de antibióticos, claro, en un comienzo, excepto que haya una, bueno, el tema, el tema, el tema de los antibióticos, en la pancreatitis aguda, es un tema discutido, si, se hace una cobertura antibiótica, ni bien aparecen, digamos, los signos de pancreatitis, además, no todas, es decir, cuál es el problema de la pancreatitis, que en una segunda etapa de la pancreatitis, puede haber una infección, es decir, hay tejido necrótico que se infecta, por dónde, cuál es la vía de infección, y, vuelvo, bacterias, que están en el tubo digestivo, que pasan al torrente sanguíneo, digamos, y, infectan, ese tejido necrótico pancreático, ¿por qué hay, un pasaje de bacterias del intestino? Es lo mismo que pasa en la, traslocación bacteriana, que yo les hablé de los pacientes, que están en asistencia respiratoria mecánica, son pacientes, enfermos, que pierden la salud abruptamente, ahí habíamos hablado, yo creo que les mandé alguna vez algún PowerPoint, con el tema de Hanselí, y el síndrome general de adaptación, la fase de alarma, la fase de lucha, y la fase de agonía, en ese PowerPoint, se relaciona, lo que Hanselí ya hablaba, en 1935, creo, y llamó estrés, que quiere decir en alemán sufrimiento, ese paciente, con estrés, implica, una reacción, de alarma, descarga de adrenalina, modificaciones hormonales, un mecanismo de alarma, y de defensa del cuerpo, frente a la agresión, cualquier tipo de agresión, ya sea traumática, ya sea una hemorragia digestiva, y shock, ya sea una infección, o una pancreatitis, ¿está? Entonces, en esa fase de lucha, aparece, digamos, modificaciones, primero, la vasocontricción, toda la descarga de adrenalina, etc., produce modificaciones, en la pared intestinal, y hay un pasaje de bacterias a la sangre. Ahora, no todas las pancreatitis son iguales, en una pancreatitis edematosa, la posibilidad de necrosis y de infección, no existe, porque es edematosa solamente, el proceso es localizado, hay edema en el páncreas, es de acuerdo a la clasificación de Baltasar, digamos, tomográfica, ustedes ven que hay edema pancreático, nada más. Ahora, el problema está cuando hay una pancreatitis necromorrágica, en las zonas de necrosis, se instala la infección bacteriana. Ahí es donde el tratamiento antibiótico es prioritario, se debe hacer tratamiento antibiótico. Ahora, ¿se puede aislar el germen? Y, en general, uno no va a hacer una biopsia pancreática para hacer un cultivo. Si bien es cierto, que hoy con métodos endoscópicos, sobre todo para ver si, digamos, hay una neoplasia pancreática para hacer una biopsia, con métodos endoscópicos, se hacen punciones dirigidas con aguja fina. Nosotros podemos hacer un tratamiento antibiótico empírico y tomar muestras de hemocultivo. En general, cuando aparece fiebre y hay una complicación infecciosa, en una pancreatitis necromorrágica, uno puede hacer tomas de hemocultivo y por ahí tiene la posibilidad de rescatar algún germen y hacer antibiogramas, sino el tratamiento empírico. Entonces, el tema es que el cuadro infeccioso no aparece inicialmente, suele aparecer a los cinco días, a los siete días del episodio agudo de pancreatitis necromorrágica, que en general son pancreatitis biliares. Las pancreatitis alcohólicas suelen ser edematosas, las pancreatitis por hipertrigliceridemia no son pancreatitis necrotizante. Entonces, las edematosas, las hipertrigliceridemia, las traumáticas en general, o la viral, la hurleana, ellas no son necromorrágicas. Entonces, ahí es muy importante, un poco los criterios de Ransom, pero más que nada, la clasificación tomográfica de Baltasar, para diferenciar. Y lo que podemos hacer es, busquen virografía, es decir, la doctora seguramente les dijo, a ver, cuénteme otra vez, ¿cuál fue la consigna de la doctora? Teníamos que buscar, con respecto al tratamiento, el antibiótico, si se usa o no, cuál es dosis, el manejo del dolor, pero eso sí encontré, digamos, está en el Farreras, y después antieméticos. ¿Qué encontró en el Farreras con manejo del dolor? ¿Se lo leo textualmente? No, cuénteme. Se va a empezar con paracetamol, y de ahí se va a ir subiendo, hasta llegar incluso a la morfina, y a los opiáceos, dependiendo del dolor del paciente. Es escalonado, incluso tramadol como opción también. Sí, en realidad, le cuento, y le pueden preguntar al doctor Miguel, todo paciente en terapia intensiva, una pancreatitis aguda grave, una pancreatitis aguda grave, de acuerdo a los criterios de Ransom, no solamente es el tratamiento del dolor, sino es evitar el estrés agregado. Un paciente, ya el hecho de ser internado, el hecho de estar aislado, el hecho de estar en una sala de terapia intensiva, donde las salas generalmente son abiertas, ustedes vieron la de Santo Tomé, es una sala abierta, es decir, ahí se muere uno, y el otro está viendo, digamos, lo que pasa, y hay un respirador, y el individuo está escuchando el ruido del respirador, y las luces se encienden, y la noche, las enfermeras, por ahí ponen, no sé, hablan en voz alta, es un lugar muy interesante, de manera que nosotros, desde hace 40 años, yo estuve en Francia, y les conté, digamos, lo que hacían los franceses, la solución, de Laborit, Yugenar, Ampliactil, Fenergan, y Demerol, una mezcla lítica, a baja dosis, que produce analgesia y sedación, y no solamente el efecto para el dolor, sino el concepto de protección, ahí creo que yo les subí un artículo, no me acuerdo en qué caso, pero no sé si leyeron Solución M1 en Medicina Crítica, una cosa así, si no se los voy a volver a subir, el único problema, es decir, actualmente, en el Instituto de Cariología de Corrientes, tengo un ex residente mío, el doctor Pia Senza, jefe de terapia intensiva en el Instituto Cardiológico de Corrientes, que estábamos hablando de volver a reflotar esa solución M1 que se dejó de usar porque vinieron nuevos medicamentos, midazolam, por ejemplo, y fentanilo, incluso con el fentanilo hay problemas en Europa por el abuso del fentanilo, que es un opiáceo, y son drogas más nuevas, mucho más caras, y que su acción terapéutica es un poco diferente de la mezcla lítica del aborí. Entonces, lo íbamos a empezar a utilizar de nuevo porque son medicamentos de bajo costo, pero me encuentro que el Fenergan, que es la prometacina, no se fabrica inyectable en el país, es un antihistamínico además. De modo que la analgesia y sedación en el paciente crítico, como lo es un paciente con una pancreatitis aguda grave, merece analgesia y sedación. Si ustedes mencionan la solución M1 del aborítio guenar o mezcla lítica, la doctora Sosa le puede preguntar tranquilamente al doctor Miguel si la usaba, y el doctor Miguel durante muchos años en el hospital escuela hemos usado la mezcla lítica para todos los pacientes de terapia intensiva para lograr analgesia y sedación, que duerman tranquilamente, que estén desconectados del ambiente, sin dolor, sin estrés, y con esta mezcla se lo despertaba fácilmente al paciente. Es un sueño inducido, es un sueño profundo, un sueño inducido. De todas maneras ustedes pueden hacer ese tratamiento escalonado, pero es otro el fundamento, el tratamiento no es solamente del dolor. Yo les sugiero que lean yo creo que se los mandé, de todas maneras voy a revisar, si no se los mandé se los recuerdo dónde está o si no se los mando de nuevo. Solución M1 en medicina crítica. Por lo menos el concepto de lo que es la protección, digamos, en base a la neuroplejía se llama. Los franceses ya en aquella época utilizaban neuroplejía e hibernación, es decir, el consumo mínimo de oxígeno en el paciente grave. El hecho de la hibernación y llevar a hipotermia de superficie y bajar la temperatura corporal disminuía notablemente el consumo de oxígeno. Tal es así que en este tema del coronavirus donde hay digamos una hipoxia a veces refractaria incluso la PIP porque ya habrán leído ustedes en un caso que les mandé que existe una microtrombosis que hace que haya yunt y que no es el mecanismo de la microtelectasia sino el trastorno de perfusión por microtrombos y no hay un buen aporte de oxígeno entonces es fundamental disminuir el consumo y bueno lo que pasa es que es algo nuevo la hibernación es decir la hipotermia de superficie solamente en algunos países en Alemania se usó mucho pero actualmente no es un método de rutina en las salas de terapia intensiva cuando debería contemplarse esa posibilidad disminuir si yo no le puedo aumentar el aporte de oxígeno tengo que tratar de disminuir el consumo es una cosa lógica y una forma de disminuir el consumo es la hipotermia de superficie y la neuroplejía es decir neuroplejía y hibernación en la escuela alemana hasta donde yo sé era un método que se utilizaba en las escuelas americanas no de manera que el concepto de analgesia va más allá de la analgesia solamente sino de la analgesia y sedación tendría que acoplarse y con respecto al antibiótico bueno es como como en abogacía hay distintas librerías en general ¿cuál? perdón si solamente tratamos con antibiótico cuando es necromorragica en la demás no es necesaria entonces mire si es edematosa y el paciente mire el tema de la de la respuesta inflamatoria sistémica ¿sí? es una respuesta del organismo frente a una agresión que puede ser microbiana o no y se caracteriza por liberación de citoquina interleuquina todo el mecanismo proinflamatorio cuando es bacteriana la infección se produce un cambio en los glóbulos blancos ¿sí? en los polimorfos nucleares cuando es bacteriana la respuesta inflamatoria sistémica es a una bacteria a una infección a una sepsis aparecen cambios en la morfología de la los núcleos y la cromatina de los polimorfos nucleares aparecen vacuolas en el citoplasma aparecen una coloración diferente en el núcleo aparecen núcleos en banda en callado y eso es indicativo de infección bacteriana nosotros hacíamos tratamiento antibiótico cuando aparecían estos cambios en el hemograma además de la fiebre aunque tuviéramos hemocultivos negativos ahora si en la pancreatitis es dematosa seguramente estos cambios no van a aparecer digamos en el hemograma no va a haber intensa desviación izquierda con núcleos en banda con vacuolas es decir entonces el problema está en que antes se miraba el bioquímico se formaba y miraba la morfología de los glóbulos blancos hoy día con los contadores automáticos se ha perdido la posibilidad de identificar la infección bacteriana a través de la lectura digamos de un extendido y ver qué pasa con los polimorfos nucleares es decir con el neutrófilo tóxico es decir todos los conceptos que yo los invito a leer sobre neutrófilo tóxico a ver qué dice la biografía actual es poca porque se ha perdido digamos la posibilidad de la formación en los bioquímicos de ver estos cambios morfológicos en los glóbulos que además llevan tiempo precioso tiempo de análisis del hemograma del extendido y hoy día digamos los contadores automáticos cuentan y ya se distorsionó esa posibilidad de observar esos cambios que requieren digamos un ojo entrenado y un tiempo de dedicación que los nomencladores bioquímicos no remuneran de todas maneras le digo si la pancreatitis es por hipertilgliceridemia o si es una pancreatitis edematosa es muy probable que uno no dé antibióticos si es una pancreatitis necromorrágica sí y sobre todo si hay cambios en el hemograma no solamente el número de glóbulos blancos sino la desviación a izquierda del hemograma es la aparición de núcleos en banda y bilobulado con granulaciones tóxicas en neutrófilo tóxico con vacuola y cambio en la tensión de la cromatina lean sobre el neutrófilo tóxico y el tratamiento es empírico de todas maneras se deben tomar hemocultivo y hay alguien o algunos que ante la pancreatitis necromorrágica severa del paciente no responde inmediatamente al tratamiento antibiótico por ahí se puede hacer una punción guiada con ecografía para tomas de cultivo pero claro el problema está que ya son pacientes que están tratados con antibióticos y por ahí en vitro no crecen los bichos es un tema es un tema donde hay biografías a favor en contra de la cobertura antibiótica empírica inicial yo creo que una conducta lógica es en aquellos casos leves de pancreatitis donde tienen un ransom bajo y un baltazar que indica edema y uno no debería hacer inicialmente el tratamiento antibiótico bueno son las 10 menos 10 lo discutimos lo charlamos el jueves que viene yo les voy a pasar algún caso de pancreatitis también y los charlamos bueno señores un gusto haberlos visto sanos y salvos del virus que alguien alguien estuvo enfermo no alguien estuvo estuvo enfermo no todo sano bueno está bien bueno averigüen el tema de si podemos grabar sonido si pueden hablar por teléfono y grabar sonido y le ponemos al powerpoint ¿sí? ¿cómo era la mezcla para la sedación y analgésia que dijo? clorpromacina prometacina y meperidina es decir ampliactil fenergan y demerol la clorpromacina ¿cómo? ¿qué me decía? Sofía ¿qué me dice? que si puede repetir el segundo medicamento después de la cloropromacina el fenergan que es prometacina que no se consigue inyectable que tiene un efecto antihistamínico se potencia es decir la clorpromacina potencia el efecto del opiáceo yo les voy a mandar les voy a mandar el trabajo pueden llegar a buscar si quieren en internet solución M1 de laborit o mezcla lítica de laborit el único tema es que cuando yo busqué en internet encontré un artículo de un psicólogo español que denunciaba a los médicos en España en las terapias que hacían eutanasia y hablaban del cóctel de la muerte para ayudar a morir a los pacientes y en realidad estos y él denuncia y critica eso del uso del cóctel de la muerte y encuentra una foto le mando un correo diciendo que acá en la Argentina lo usamos pero no para eso y encuentro una foto que se las voy a subir donde dice 5 ampollas de ampliactil 3 ampollas de Fenergan y no sé 3 o 5 ampollas de meperidina claro era 5 veces más era una dosis para elefante es decir era 5 veces más digamos de lo que nosotros usamos nosotros la M1 es una ampolla de ampliactil son 50 miligramos 25 de prometacina y 10 de meperidina a pasar en goteo a 7 gotas en 24 horas con eso se lograba una analgesia y sedación excelente incluso más algunos neurocirujanos hacían trepanaciones en cráneo con neuroleptoanalgesia se llama neuroleptoanalgesia claro entonces a esa dosis que le provocaban unas hipotensiones y muerte a los pacientes se los mataban con eso es decir morían alegremente digamos sin sentir nada una forma de eutanasia pero en realidad es lo único que encontré digamos hay otro aparece en otros artículos ahora pero como es una una mezcla que se usó en Europa y en Francia hace unos cuantos años para trasladar enfermos de la guerra de de la guerra de Corea lo usaban Francia estuvo en Indochina creo que anduvo con conflictos bélicos Francia y este Huguenard que trabajaba con la Boric a quien yo conocí en el hospital Henri Mondor en París en Creteil era un médico de la Marina jefe del servicio de anestesia y reanimación en el hospital Henri Mondor en París y trasladaban los enfermos los heridos de guerra lo trasladaban digamos con analgesia y sedación con la solución M1 con eso lograban digamos estabilizar al paciente al paciente chocado en digamos en ese mismo momento en Estados Unidos se usaba no de adrenalina es decir vasocontrictores ante la pérdida de volumen a la hipovolemia usaban vasocontrictores y los franceses lo que usaban eran vasodilatadores es decir rellenaban el torrente circulatorio y con un efecto vasodilatador alfalítico de la clorpormacina era otro concepto del tratamiento del shock y con ese tratamiento ellos prevenían lo que se conoce con el nombre de segunda enfermedad porque los pacientes en shock todo el disturbio microcirculatorio la vasocontrición etc. lleva a un daño tisular que después produce la segunda enfermedad y cuál es la segunda enfermedad y bueno hoy se conoce como respuesta inflamatoria sistémica y sepsis respuesta inflamatoria sistémica y sepsis y de dónde la sepsis y de los mismos gérmenes que vienen del intestino las enterobacterias o bien de las fauces o bien de donde estén se vuelven agresivos bueno nos vemos el jueves que viene ¿sí? buenas noches que sueñen como siempre con los angelitos Ana Paula me gusta ese gorro celeste gracias doctor ¿dónde anda usted? en corriente capital ¿hace frío ya o no? sí hace frío igual que acá en Resistencia estamos en frente bueno hace mucho frío bueno nos vemos hasta el jueves ya